¿Dónde está? Quiero escuchar de tu voz, es que tú me amas con locura Dímelo otra vez, ya no me hagas esperarte Dímelo otra vez, dime por qué voy a enloquecer Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ay, 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 ¿dónde estará? Ay, 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 mi libertad Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ay, 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 ¿dónde estará? Ay, 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 mi libertad ¿Dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? El amor que no termina nunca Yo soy tuya y no quiero escapar Pero necesito tus palabras Y es tan fácil no hacerme sentir La seguridad que tanto espero Si te he dado ya todo de mí No lo hagas difícil, dime, te quiero Dímelo otra vez Ya no me hagas esperarte Dímelo otra vez Dime por qué voy a enloquecer Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ay, 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 ¿dónde estará? Ay, 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 mi libertad Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ay, 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 ¿dónde estará? Ay, 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 mi libertad Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón Ya no soy, ya no soy dueña de mi corazón